Hola chicos de YouTube, yo soy Nati Like y otra vez estoy con ustedes en este sabadito y bueno, estoy con unos primos muy queridos y pues él... Me llamo Gabriel Ajá, y mi prima que ya había estado anteriormente con nosotras ¡Hola! Y bueno, lo que vamos a hacer hoy son retos super manchados ¡Manchados! Pero no... ¡Manchadísimos! ¡Ya! Ya Y bueno, lo que se va a jugar esto es este... vamos a sacar un papelito de este vaso Ahí están los papelitos Y el que nos toque tenemos que hacer como un tipo concurso Si sale el reto de la canela tendríamos que hacer los tres el reto de la canela Y se supone que el que dure más o dure menos va a ganar según el juego Entonces, empecemos Empezando por mí Vamos a ver ¿Qué le va a tocar? ¿Qué te tocó? A ver si se ve ¿Mostaza? Ay, no se ve, pero dice mostaza Bueno, el que no vomite gana Oye, te olvido Ops, este... Ahorita vengo Falta la mostaza Es que pensamos que no estaba la mostaza Aquí tenemos el vaso preparado Sí, está grabando Ah, perdón Este... Ay, no manches Agarrar... Ay, no manches Escupieron aquí No, no es eso de... Agarrar el papel ¡Qué horror! ¡Ay, no hay papel! No, no hay papel Quiero que sepan que si... Algo bien Moro intoxicado de mostaza Ay, no hay papel Hay que escudir papas Ay, qué bien Ok, siguiente reto Quiero que sepan que todos están manchados A ver Ahora, porfirio, saca Ay, porfirio, por favor que no se nos manchado ¿Qué dicen? ¡Huevos! No, mamá Ay, qué asco Ok, el primero va a ser porfirio porque lo sacó Ay, ¿todos vamos a tomar huevo? Sí Ay, qué asco ¿Qué? Ay, ya va Agarrar el vaso, por favor Ay, no Aquí, demostración Natales No Pues déjame Déjame devolvértelo ¿Esto es tu cuchara? ¿Esto es tu cuchara? ¿Esto es la mía? ¿Esto es la mía? Qué asquerosa Tranquilos, rápido Y escupes aquí En esto, Casi No Lo escupen en el bote Sí, trae el bote En el bote Aquí, aquí escupes Aquí adentro Ay, qué asco Esto sirve como Te va a nutrir porfirio Para que crezcas sano y fuerte Aquí la cámara Ok, quítanse el que va a tomar Salud 1, 2, 3 No, ya está Bújate, loco Todo va a suerte Sí A ver, a ver, a ver ¿Están listos, chicos? ¿No? ¡Vueles de la verga! ¡Vueles de la verga! ¡Vueles de la verga! ¡瓦! ¡Vueles de la verga! ¡Ahora sigue estoy! A ver... Me sentí todo, baby. No está en mi... ¿Paso? Ay, ¿yo por qué? ¿Yo por qué? Porque todo esto, hermano. ¿Tienes mis dos? Yo, te voy a romper. ¡Ah, yo lo hubiera rompido! ¡Rompido! ¡Roto! ¡Ándale pues, rompido! Ok... ¡Me da muchísimo asco! ¡Muy bien! ¿Puedes parar dos? ¡Para que veas, 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 veas! ¡Ya! ¡Ahora, hermano! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uno! ¡Estoy todavía tengo más! ¡No! ¡La cosa es tragárselo! ¡Y el que se lo trae, ya no! ¡No! ¡No! ¡Ya todos perdieron! ¡La esperanza está en mí! ¡Uf! 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 ¡No lo tengo que trazar! ¡No lo tengo que trazar! ¡Eeeeh! ¡Que viscosito! Ay, creo que ya se ha echado un verde, no se duele. ¡Mío! ¡Vean! ¡Vean cómo ya se quedó atorado ahí! ¡Ay! ¡Ay! ¿Se oyera? ¡Ay, Dios! ¡Ay, ya se me ocurre hacer eso! ¡Ay, Dios mío! Lo que te va a decir, pero te ganas un premio, o sea, que tú ganaste y nosotros no. ¡Ve, bote! ¡Ok! ¡Ya lo agarró! ¡Ya lo agarró! ¡Una! Espera, deja. Si mi papá puede, yo puedo. ¡Una, dos, tres! ¡Y un trago! ¡Y eso! ¡Ah, para que vean, miren! ¡Esto me le doy un trago! ¡Ah, sí! ¡Ok, siguiente reto! ¡Para dos! ¿Cuál es la mía? ¡Ok! La de medio. ¿Este? La que no tiene mostaza. A ver. Soy, no sé, ya es el honor de sacar el papelito. No. Ya por lo menos lo peor... Ah, no falta nada. Ya casi pasa lo peor. Espera, todavía se cae un papelito. Ya, aquí. Bueno, agarró. Está soltero. Ya voy. Salva a nuestro participante. Ali, ¿no quieres hacer el reto? No, creo que se fue. No. No quedo. ¿Cómo he dicho? Ah, no, sí, esto es el botecito de... Cebolla. ¡Ah! Sigue por fin. ¡Ay, huele asqueroso! ¡Me llamo, me duele! Voy yo. Oye, no te ves. A ver, a ver. Vamos a escalar un poquito porque no hay que ver la cámara. No, no, chingada. A ver, cuídate. Vamos a poner el bote aquí. Ok, aquí se lo bote. No, esa no fue una mordida, ¿no manches? ¿Qué fue? Todo el día es para todo el día. ¡Tira, lo mordió! No, se lo tiro. Y a él no le gusta la cebolla. A él no le... Le pudre la cebolla. Ok, ok, aquí la vas a chica. ¡Necesito facilitar! ¡No! 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 Por favor, pueden ir a lavarse la boca porque la tapé está rayo. A ver. Ok. ¡Agua! 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 ¡Tóngale el bote! ¡Agua! ¡Ya! ¡Bote ya todo eso! O por ahí está todo eso. Ok. Ok. Ok, ok, aquí está. La mordida de Zoe y la mordida de Porfirio. ¡Ay, mordidota! ¿Qué es eso? Ay, es que sí. Se salió. Lo siento. Ok, esto va a ser el cacho. Me siento como Shrek. Shrek puede ir. Pero fue una mini mordidita. No, así fue... No, eso cuenta como medio. No, lo tragué. Y fue una mordida grande. Vean la mordida. Ya, ve. La mamita. Mientras vamos a lavar todos los dientes. Veremos qué reto toca. ¡Mamá! No hay pasta de dientes. No, no hay. Está ahí en el baño este. ¿En este baño? Pasta, 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 pasta. Ah, sí quito. Ya. Pásalo a peor. Ahora sí, ya pásalo a peor. Ok, esto qué. Sigo yo. Pero tú ya pasaste, ¿no? Otra vez. Agua y risa. Agua y qué? Y risa. Ok, esto consiste en tomar un servo de agua hasta que se te llenen los cálculos. ¿Es así? Y te tienen que hacer reír. Y si lo escupes, pierdes. Entonces, obviamente sería si te ríes, pierdes. Entonces vamos a ver quién pierde y quién gana. Ok, entonces yo tomo el servo de agua. Es un favorito. No. No, no. No, no. Ya. No. 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 ¿Quién es mi hijo? Déjame ir, grítatelo, este, era un camello y un elefante y me pregunto ¿Cuál, al elefante, al camello? ¿Por qué tiene los pechos en la espalda? Y el camino le responde Hígado, ¿de qué te admiras si tú tienes el pito en la cara y no te digo nada? ¿Quién es mi hijo? Ya que este reto está todo menso, me vamos a pasar a otro Paso, ¿eh? ¿Qué dicen? Canela ¿Qué dicen, Canela? ¿Ok? ¿Qué dicen, Canela? ¿Qué dicen, Canela? ¿Qué dicen, Canela? ¿Una, una, dos, tres, tres? ¿Qué dicen, Canela? ¿Qué dicen, Canela? ¿Te das? ¿Qué dicen, Canela? ¿Qué dicen, Canela? ¿Qué dicen, Canela? ¿Qué dicen, Canela? ¿Qué dicen, Since cuando… ¿Qué de Sunba? Yo, wantía a ver,觀眾, ¿eh? Eh, lo sé, venie me atrobaronoo. No Wie hallo. me la pones me la pones que se haya cumplido tantito esas otras cosas ok me la pones me la pones todo hecho con el mojo